En el mes de agosto, a Elda Enríquez, la administración del cementerio le comunicó que habían cometido un error y que en la tumba familiar donde estaba el cuerpo de su esposo, habían sepultado a otra persona. Después de una serie de situaciones irregulares que ocurrieron en el cementerio municipal Monteverde, la familia afectada y propietaria de la sepultura firmó el permiso para realizar la exhumación del cuerpo que fue enterrado erróneamente. En un proceso doloroso para ambas familias afectadas, se realizó la exhumación y el ataúd sepultado por error fue trasladado a la cripta familiar que correspondía. Elda Enríquez y Rodrigo Oses dijeron que ahora están más tranquilos y esperan que estos errores no se sigan produciendo. Y ahora estoy más tranquila porque di la urna de mi esposo que estaba ahí y ya terminamos este proceso de tantos meses de angustia, así que por lo menos ahora ya vamos a poder descansar tranquilos. Porque fue recordar todo lo que vivimos hace un tiempo atrás, esperar que esto de verdad no vuelva a suceder, no le vuelva a pasar a ninguna familia. José Miguel Mella, director de servicios incorporados a la gestión municipal de Temuco, recordó que el administrador del cementerio fue despedido y asumiendo con vergüenza el error, dijo que se están mejorando los procesos administrativos y de control para evitar que una situación así vuelva a repetirse. Es un proceso doloroso para ambas familias, primero que todo acompañarlas en el proceso porque esto revive sus pérdidas, entonces nos hemos preocupado por acompañarlas primero que todo, tratando de cerrar, de terminar y corregir el error que tuvimos. Tranquilos, un poco todavía avergonzados por el error, nunca más va a ocurrir esto y es el compromiso. El sumario aún está en desarrollo y eventualmente se podrían determinar otras responsabilidades por el error en la sepultación que afectó a dos familias en el cementerio municipal Monteverde.